¡Buenas Saiyans! ¿Qué tal? Bueno pues vamos a tirar ahora a Vegetta Super Saiyan Blue con un Monotech, que yo creo que va a ser el reto más complicado de todos, de hecho os prometo de verdad y lo habéis visto, he grabado todos los vídeos prácticamente seguidos salvo los dos últimos que ha sido Mono Inteligencia y Monotech, no me lo había pasado antes de ninguna de las maneras salvo en la japonesa con los Super Saiyan 4 y tal, pero bueno, no cuenta ¿vale? Entonces vamos a ir a buscar un equipo Monotech que sea potente, vamos a buscar un Gotenks aquí que tenga de todo, este eslojete, vamos a ver, a empezar la búsqueda. Vale pues lo único que he encontrado ha sido a este, quería ponerme al nuevo Goku con el Rebirth, pero como no tengo todavía las medallas del torneo lo voy a tener que quitar, nuevo a Shenron era un buen, un buen, una buena unidad, pero como tampoco tiene el Rebirth todavía, tengo que esperar, así que de hecho estoy ahora mismo debatiendome en quién meto y quién no meto y he pensado realmente en Goku LR porque el daño que tiene es brutal, aunque no tenga Bardock, pero Goku LR es genial y Bellito aquí está realmente pues para, para dar un poquito de ataque al resto, si es que lo consigo poner en primer lugar porque va a ser complicado, tendré que hacer una pareja Golden Fisher Gotenks y otra pareja Gotenks y Super Bellito, perdón, Super Bellito no Bellito, así que sin más, vamos por ahí, Pai Kwan va a tener que ir yendo y viniendo y estos ítems son los que voy a utilizar más que nada porque creo que es lo mejor ahora mismo para nosotros, ya que va a ser complicado, va a ser un evento complicado, tenemos dos fases de inteligencia, la primera que puede ser relativamente fácil, pero la última va a ser muy dolorosa, muy sufrida y tenemos que llegar con los máximos de ítems preparados, entonces vamos a ello vamos a coger todo el Ki que sea posible, ahí estamos, cuatro y a ver si sale un uno, no sale un cuatro, pero al menos cogemos el otro, da selo, hay alguien importante, bueno, Golden Fisher me sirve, me sirve y vamos a por todas, Golden Fisher que tiene como Super Atacar 5 y más que le voy a subir, más que le voy a subir buen setup, bien, me gusta, lo que no me gusta es que no va a tener Ki este así que no, pues vamos a tener que dejarlo así por una parte aunque nada, Super así por otra y Kwan va a coger estas, aunque sería ideal para Goku LR, pero bueno ahí va bien empezamos con un Super Ataque que me quita 53.000 de daño bueno, al menos es es soportable, vamos a ver mi Goten que hace, porque creo que era el mío sí, un crítico nos lo hemos pasado relativamente rápido así que espero que mi Goten haga críticos y críticos y críticos que va a hacer muchos, o sea, a lo largo de de esto va a hacer muchísimos lo primero de todo y más fundamental ahora mismo para mí eso básicamente, bajarle el ataque y luego tanquear los dos golpes y listo y el siguiente, pues a Super Ataque a lo que podamos este Paikon va a tener Rebirth ahora mismo, vale bueno, ahora mismo, en unos cuantos meses cuando salga de Vegeta y la verdad es que estoy deseando tenerlo es un personaje de los que tengo proyecto de subir a Super Ataque al 10 con Paikon en la agilidad ahí está el crítico de Golden Freezer, muy bien y la verdad es que va a ser bastante, bastante interesante el Rebirth, tengo que mirar que el instean y todo eso en profundidad, pero vamos, que pintaba muy bien muy, muy bien aquí tengo los dos Gotenks por supuesto el mío es una bestia pardísima, pardísima, pardísima pero no quiero perder el buffo del principio ahora lo suyo es hacer un 10 de Ki al menos luego hago esto y además perfecto porque el Friend va a hacer un 11 de Ki con el buffo del primero a ver si el mío me hace un crítico o un adicional que espero que sea un crítico no, da igual no pasa nada este ya mi Gotenks va suelto va suelto, suelto de momento está siendo más fácil de lo que pensaba aunque nunca hay que nunca hay que confiarse con estos bosses vale vamos a asegurar superataque por aquí aseguramos superataque por acá y aseguramos superataque también por aquí yo creo que vamos a ir bien estamos por encima del 50% de vida va a tanquear con el Demo Freezer bastante bien y ya a partir del siguiente turno creo que ya es verdad que no vamos a estar por encima por encima del 50% así que me tendré que curar ahí está el crítico de de Golden Freezer Paikwan bajando el ataque y Gohan que por desgracia no puede acumular el super el racist attack que tiene vamos a ver un Goku LR tiene una defensa brutal igual que Gotenks o sea que me compensa tener a Gotenks en rotación vamos a hacer un wow 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 Goku LR se va a lucir ahora mismo pero bueno listo no hacemos el 20 de aquí o el 18 de aquí realmente ahí está Gotenks tanqueando como ninguno esperemos que haga un crítico crítico sí no crítico pero bueno medio millón y bueno un adicional me vale me vale me vale me vale y él me devuelve el super ataque no pasa nada 46.000 de daño es factible pero Goku LR lo va a tirar abajo segurísimo ahí está 236.000 de daño no está nada mal vamos ya a por el que yo considero que va a ser muy difícil y lo considero bastante bastante difícil primero de todo lo que quiero hacer es saltarme el turno eso de primeras y ahora como podría usar las orbes que aquí es donde viene el problema con 3 me planto en 9 de aquí y le podemos tirar un super así que perfecto ahora con no esas las voy a dejar para Goku LR si es que caen bien si han caído bien y esta para Pyke One para bajar el ataque la siguiente ronda y después usar un Icarus y a ver que tal espero que mi Gotenks haga muchos críticos al igual que Golden Fiss el que haga muchos críticos también me interesa ahora mismo críticos críticos y críticos y críticos el cual no tiene nada de Dove System solo un camino abierto por si acaso algún día me convenciera o tuviera orbes de sobra de momento vamos a primero curarnos y darnos un buffo de ataque y después Icarus para reducir el daño lo máximo que podamos vale vamos a saltarnos la regla de los del LR y listo y además es el mío o sea que mi Gotenks va a pegar una leche importante a Vegetta le va a pegar una leche muy importante mira hay 4.000 de daño estamos recibiendo no es catastrófico hasta que lo sea hasta que lo sea muy bien mi Gotenks ojalá que haga un crítico ahora mismo por favor que lo necesito muchísimo un crítico no pero aún así 300.000 no está mal de vida para tener desventaja de tipo no está tampoco tan mal vamos a ver aquí está el Friend y como lo hacemos así no no queda otra creo que además va a ser un 11 de Ki perfecto son 5 o sea que perfecto el 11 de Ki pero Goku se queda sin el super ataque lo cual me duele un poquito y aquí menos mal que entre el Icarus y Golden Fisher tanqueando fijaos 88 de daño ahí es lo que quería ver 22 ahora mismo esto es lo que quería ver yo que no me hiciera daño aunque me va a durar un poquito el chollo ojito porque ahora mismo va a empezar a ser muy complicado si mi Gotenks no me empieza a hacer críticos que es donde tengo miedo yo que me hace críticos o va a ser muy complicado bien ahí tanqueando 2000 no está nada mal voy a aguantar una ronda sin usar nada espero que no sea un error espero 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 como baja no baja del todo bien pero bueno un 10 de Ki tampoco está tan mal y vamos a bajarle el ataque a Pyke One 27.000 wow wow pega muy fuerte si me hace un super ataque puede ser que muera vamos a ver hazme un crítico por favor Gotenks hazme un crítico que lo necesito ahí estamos y Pyke One bajando el ataque espero que aquí de lo suyo y he tenido mucha suerte de que no me ha hecho el super ataque vale Golden Freezer no tiene activada la pasiva por muy poquito así que me está rompiendo me voy a saltar el turno porque creo que me hace falta saltarme el turno prefiero saltarme el turno y no sufrir muy bien vamos a coger estas orbes y luego estas y ya veré como me la por me me lo organizo en la siguiente ronda si es que llegamos a la siguiente ronda y el Gotenks amigo no se lo carga vamos a ver venga que el 10 de Ki es poderoso ahí está al fin pues un reto la verdad es un poco es tensión la verdad es que si me hubiera hecho un super ataque antes hubiera muerto muchísimo 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 estoy contento de que no me haya hecho ese super ataque pero como podéis ver también se puede pasar con un monotech a cartas muy buenas mucho cuidado Golden Freezer ayuda mucho los críticos ayudan muchísimo también porque Gotenks haciéndome críticos me ha hecho uno el contrainteligencia que ha sido perfecto y el primero también me ha quitado mucho trabajo porque si no hubiera hecho otras rondas más y hubiera sido complicado así que me quedan dos veces más para hacer mi Dokkan Awaken al Vegetta Agilidad y luego pues farmear a 77 con un poquito de tiempo por si algún día me sale el Agilidad o sea el perdón el Inteligencia este que realmente no voy a ir muy fuerte no voy a ir a poner realmente voy a ir a por Broly lo que queda de días y luego ya si eso ya tiraría alguna stone suelta y no sé si no pues no pasa nada porque cuando venga con creo que vendrá con Trunks bueno con Trunks no porque obviamente teóricamente este banner venía después de Trunks pero con Gogeta vuelve este Vegeta Super Saiyan Blue así que como a Gogeta le voy a tirar seguro pues ya lo tendría ahí y todos los dupes que me vayan saliendo de los Blue Vegetta me los voy a guardar para dárselos a este así que nada sabios bueno como siempre digo espero que os haya gustado este arco si queréis ver otro tipo de vídeos si me he saltado o hago lo que sea dejadme en los comentarios que es lo que queréis ver también en los próximos vídeos ya que nunca estarán más tener ideas y yo tengo ya unas cuantas guías unas cuantas historias más por hacer pero por supuesto falta mucho contenido y si también veo un poquito por donde queréis ir me hará también será un pequeño empujón para ver que voy haciendo por supuesto también pedí cosas obviamente que se puedan hacer porque ahora mismo Summons me va a ser imposible como veis las piedras que tengo pero nada Saiyan eso ha sido todo por hoy muchísimas gracias por el visionado darle a like si os ha gustado si sois nuevos por aquí suscribiros al canal o si no lo estáis hechos ya todavía si estáis aquí tiempo viendo lo que hacéis que no estáis suscritos y nos vemos a ver en el próximo vídeo hasta luego ¡Gracias! 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 Gracias!